Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mataró Fútbol, bienvenidos a una nueva edición, programa número 13 y programa muy especial el que traemos para el día de hoy, donde gran parte de la atención irá destinada a ese primer memorial Antonio Jiménez que vivimos este pasado miércoles. Disfrutaremos de los resúmenes de los encuentros, veremos todos los goles y acabaremos el programa con un vídeo resumen del evento muy muy especial. Pero antes, es momento de ver el menú de partidos que nos espera este fin de semana en una nueva jornada de liga para los equipos amateres de nuestra ciudad. Fin de semana del 15 y 16 de octubre. Comenzamos con la primera catalana, Grupo 1, el Club Esportivo Mataró, que se desplaza el domingo hasta Bañolas para medirse a Club Esportivo Bañolas en esta tercera jornada de competición, el partido que se disputará a las 7 de la tarde. En segunda catalana, en el subgrupo 2B, la Unión Deportiva Acilera buscará su primer triunfo del curso. En el partido que le enfrenta el Club Esportivo premia, será el domingo a las 11 de la mañana, en un día en el que también se llevará a cabo la presentación de los equipos del club. Por su parte, la Unión Deportiva Molinos quiere seguir con esa buena racha de resultados donde todavía no conoce la derrota y para ello intentará sacar algo positivo del duelo que le mida a la Juventus de Lloreta a domicilio mañana sábado a las 5 y media de la tarde. En tercera catalana, en el grupo 4, la Yantia se medirá el domingo a Alcalella a domicilio a las 12 de mediodía. Mientras que la Mataronesa buscará su quinta victoria consecutiva en el duelo que le enfrente mañana en casa al Vilasar de Dalbe, el partido se disputará a las 7 de la tarde. Nos vamos a la cuarta catalana, comenzamos por el grupo 5. El Rocafondas recibe mañana sábado a la Aréns de Mún en un partido que se jugará a las 5 de la tarde. Nuevo derbi de Mataró con el duelo que medirá el Tladenboet y a la Juventus será mañana sábado también a las 5 de la tarde. La Cerdeñola de Mataró viaja hasta Aréns para enfrentarse al filial del Sinera en esta cuarta jornada de liga en un duelo que se disputará a las 7 de la tarde. Por su parte el Juvesport juega mañana sábado 6 de la tarde en casa frente a la Unión Esportiva Leia B en el grupo 6 de cuarta catalana. El filial de los Molinos que se verá las caras con el club de fútbol a Leia el domingo a la 1 del mediodía. La Yantia B recibe en casa la Unión Esportiva Leia C, un duelo que se jugará el domingo a las 2 del mediodía. Y la Verdi Blanca juega en casa en el campo de fútbol de Salesians mañana sábado a las 7 y media de la tarde recibiendo la visita del filial del Club Deportivo Man Snow. En fútbol femenino en la primera división en el grupo 2 el Club Esportivo Mataró entrenado por Dani Molina juega mañana sábado 7 de la tarde en el estadio del Sulsona. En segunda división en el grupo 5 el cirera buscará su segundo triunfo en dos partidos en el partido que le mira a domicilio a la Vila Olímpica. Luego se disputará el domingo a las 3 y 10 de la tarde. La Unión Deportiva Molinos de Matías Cuartero se estrena en la competición visitando al Turo de la Peira, partido que se jugará también el domingo a las 12 y cuarto del mediodía. Mientras que el Club Esportivo Mataró B después de que se aplazara su primer partido de liga se estrenará en liga el domingo 7 y cuarto de la tarde municipal del Centenario recibiendo la visita del Marturillas. El próximo domingo 16 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde disfruta del mejor partido del mundo en la parrilla del gordo. No te pierdas el clásico de los clásicos. El Real Madrid Fútbol Club Barcelona se vive en la parrilla del gordo. Nos encontrarás en la calle Florida Blanca número 4 de Mataró. Día para la historia, para el fútbol de la ciudad de Mataró, para el fútbol de la comarca del Maresma con la disputa del primer memorial Antonio Jiménez que se llevó a cabo este pasado miércoles en un municipal Antonio Jiménez lleno a rebosar. Más de mil personas acudieron a la cita a lo largo del día para vivir y ser testigos de un día muy emocionante y emotivo con la figura de Antonio Jiménez como protagonista. Jugadores, jugadoras y entrenadores de diferentes equipos de Mataró y del Maresma formaron parte de este primer memorial Antonio Jiménez con la disputa de varios partidos en distintas modalidades en fútbol masculino, en fútbol femenino y en fútbol adaptado. Un evento que contó también con la presencia de Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, de David Bote, alcalde de la ciudad de Mataró y de diferentes personalidades del mundo del fútbol y de otros ámbitos que acompañaron y arroparon a la familia de Antonio, a su mujer Toñi y a sus hijos Víctor y David para homenajear a la carismática figura de Antonio Jiménez. Sentido homenaje en una jornada de puro fútbol donde pudimos disfrutar de hasta ocho partidos en juego. Comenzamos con el resumen de esos encuentros, un partido inaugural que se produjo a las nueve de la mañana con la disputa del partido entre la Unión Deportiva Cierrera Femenino y una selección de jugadoras del Maresma. Las chicas de Agus y el combinado dirigido por Manel Pérez, el actual entrenador del primer equipo masculino de la Yantia, empataron a cero en un partido donde ninguno de los dos equipos consiguió perforar la meta contraria. Vemos algunas de las acciones más destacadas del encuentro, un encuentro igual que todos que tuvo una duración de 40 minutos. En el siguiente partido, la selección del Maresma y la selección de Mataró se vieron las caras. Un combinado de Mataró dirigido en el banquillo por Matías Cuartero, técnico del Femenino de la Unión Deportiva Molinos y por Carlos González, entrenador del Infantil Femenino del Español. El duelo se lo acabaría llevando este último gracias al golazo que anotó Claudia Antúnez. La jugadora de la Roca, Peña Blanquiblava, se encargó de firmar el único tanto del partido gracias a ese golazo. Vean cómo engancha el balón con la pierna derecha en una volea sencillamente espectacular. Una selección de Mataró que en este saque de esquina iba a tener la oportunidad de ampliar la diferencia, del mismo modo que en esta acción la selección del Maresma perdonaría el tanto del empate. Vemos una de las últimas jugadas de peligro con ese disparo y la buena intervención en la guardameta de la selección del Maresma para evitar el 0-2. Nos vamos al tercer y último encuentro en categoría femenina, un encuentro que midió a la Unión Deportiva Cirera y a la selección de Mataró. Partido que terminaría también con empate a 0. Un cirera que generó las ocasiones de más peligro. Observen aquí con esta doble ocasión que finalmente acaba con el balón a córner. Y vemos una de las últimas jugadas del partido con ese disparo de Marta García que no encuentra portería. Tras finalizar los partidos en categoría femenina a las 11 y media de la mañana se disputaron dos encuentros en la modalidad de fútbol adaptado. Por un lado el duelo que midió la Unión Deportiva Cirera-Mataró-Genuín y al Atleti-Masnow, contundente triunfo del equipo de casa después de imponerse por 7-0 a su rival. Vemos algunas imágenes de ese partido donde los dos equipos, independientemente del resultado final, disfrutaron de un gran partido de fútbol. En el otro encuentro, el que enfrentó al cirera Futsal-Mataró y a la Fundación Grama, la victoria también se la llevó el equipo de Mataró tras imponerse por la mínima 1-0 a su rival. Estas son algunas de las imágenes de ese encuentro. Ya en el tramo final del evento llegó por fin el inicio de dos partidos en categoría masculina. Un primer partido que midió a la Unión Deportiva Cirera y a la selección del Maresma, el combinado entrenado por Juan Carlos Molinero y Agustín Vázquez. La victoria se la llevaría precisamente la selección del Maresma con este único tanto. Es David Kassain, jugador de filial de Vilasa de Dal, quien de esa forma iba a lograr el único tanto del encuentro. Los de Pueblo buscaron el empate. Vemos esa acción a balón parado con el remate de cabeza de David Jiménez. Aquí es Sergio Medina. Suchuk con la pierna izquierda llega a tocar en un defensor. Y vean esta, la internada por el sector izquierdo de Xavi Jiménez y la mano espectacular que saca Pau Gudiño, portero del Vilasar de Marbe, para evitar el gol del empate. La selección del Maresma iba a tener también esta clara ocasión para ampliar la diferencia con ese disparo de Jaume Agras, jugador del San Paul, que detiene sin problemas el portero local. Imágenes ya del segundo partido. El que enfrentó a la selección del Maresma y a la selección de Mataró. Un combinado dirigido en el banquillo por Raúl Monroy, técnico del Club Esportivo Mataró y por Dani Morillo, expresidente de la Unión Deportiva Cilera. Vemos esa primera llegada por parte del combinado del Maresma, que atrapa sin problemas más Raya, portero de la Mataronesa. Y aquí, en esta jugada, iba a llegar el primer gol del partido. Obra de Saibo Dansoko, jugador de la Cerdañola de Mataró, quien con ese potente disparo con la pierna derecha se iba a encargar de abrir el marcador. Gran gol del atacante de la Cerdañola. Y observen esta acción, porque se acaba en gol, el campo se viene abajo. Es el veterano Samu Bayón, quien está muy cerca de marcar uno de los golazos del día. Su remate con la pierna derecha se acaba topando con el travesaño. De ese posible 0-2 a favor del combinado de Mataró, pasamos al 1-1, ya que en esta jugada Dani Velázquez, jugador del Llavaneras, iba a ser el autor de marcar el tanto del empate. Su disparo llega a rozar con la yema de los dedos más raya, pero no puede hacer nada para que ese balón acabe dentro de la portería. Un duelo muy disputado y vistoso, con llegadas en ambas áreas. Aquí es de nuevo Saibo, quien lo intenta, el balón llega incluso a tocar en el travesaño. Vemos ese disparo de Dani, que atrapa sin problemas más raya. Y una de las últimas para la selección de Mataró, con ese saque de esquina y el testarazo de Juanjo, que se va ligeramente desviado. Al final, empate a 1 entre ambos conjuntos. Y con la disputa del duelo entre la Unión Deportiva Cirera y la selección de Mataró, llegaríamos al final de este primer memorial Antonio Jiménez. Un duelo que acabó con victoria por 3-1 para el equipo dirigido por Polo. El primer aviso llegaría a balón parado a la salida de este córner, con el remate de cabeza de Cristian Durán. Y el esférico, como ven, que se estrella contra el travesaño. Nueva llegada de Cirera con esa acción dentro del área pequeña. El disparo de Sergi Más, que obliga a intervenir a más raya. El primer gol que por fin iba a llegar en esta jugada es el propio Sergi Más. El 7 de decir era quien recibe la parte izquierda. Y vean el centro milimétrico que pone para su compañero Reda, que con ese remate de cabeza inapelable abriría el marcador. Una selección de Mataró que poco después iba a conseguir empatar el partido. Vean la jugada elaborada del equipo de Raúl Monroy y Dani Morillo, con esa apertura a la derecha, para que Isaac ponga ese centro raso por bajo. Y es Aleix Tarrés, quien se iba a encargar de volver a poner la igualada en el marcador, un tanto con dedicatoria, dedicatoria muy especial, recordando a la figura de Antonio Jiménez. Minutos más tarde, Reda iba a volver a ver portería en esa jugada, estableciendo el 2-1. El disparo desde la frontal ajustado al palo, que servía para volver a poner con ventaja al cirera. Y en esta jugada sería Álvaro Justos, quien con ese trallazo con la pierna derecha, se encargaría de anotar el 3-1 definitivo. Con ese marcador llegaríamos a la conclusión del partido, y al final de este primer memorial, Antonio Jiménez. ¡No estoy copiando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Deixar d'ignorar la gana i dóna-li el que necessita. ¿I què necessita? Doncs passar per l'oto. Burgues a la brasa, entrepans, tapas... amb opcions veganes. A l'oto, menjar bé és menjar en família. ¿Buscas una tienda de deportes? Pues la tienes en Mataró Sport Rueda. Nos puedes encontrar en la Ronda Donel número 56 y también a través de nuestra web en www.sportrueda.com Especializados en calzado, ropa y complementos para fútbol y futbol sala. Ven a visitarnos a la Ronda Donel número 56 de Mataró o haz tu pedido a través de la web www.sportrueda.com Llega momento de poner el punto de final al programa de hoy y lo haremos, tal y como hemos dicho en la intro del programa, con un vídeo resumen de lo que pudimos vivir este pasado miércoles en el primer memorial Antonio Jiménez. Un vídeo muy especial y emotivo. ¡Va por ti, Antonio! ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que él ha conseguido, por su trabajo, por ser una gran persona, ese es el legado que nos ha dejado. Hablar de respeto, hablar de trabajo, hablar de compromiso, pero que llevarlo a la placeración de día a día, de la mejor manera de mananciarlo. El nostre company, amic, Antonio, aniríem recordant cada any a través del memorial. Antonio, amb els teus companys, com jo, anem recordant que ens estàs donant forces des de dalt i no et preocupis per res perquè tot et tirarem endavant. Música Música Música